Vale, hago este vídeo rápidamente porque quiero agradeceros de todo corazón todo el apoyo que me estáis dando y la verdad, os parecería una tontería, pero para mí 9.000 suscriptores es una cifra que nunca, nunca hubiera imaginado que llegaría. Y cerca de los 9.000 ya están los 10.000 y los 10.000 ya son 5 cifras y es algo que no me entra en la cabeza. Y de verdad, muchísimas gracias por darme esta última alegría del año, del 2018. Espero que este 2019 lo disfrutemos más. Y mira, patatas, pastel de patata. Qué rico, por Dios. Feliz año nuevo. Nada, estoy muy bien acompañado, de verdad que buena pinta tiene. Bueno y eso, que muchísimas gracias por todo el apoyo y que espero que crezcamos juntos más, más rápidamente. Que algún día, en un futuro muy lejano, podemos llegar a los 100.000, que ya sería, sería ya pues para casi casi pegarme un tiro. Y eso, que prontito vais a tener el review de este año, a ver si lo puedo tener hoy, antes del 2019. Igualmente, pues eso, os deseamos los dos un feliz año nuevo, que lo paséis muy bien y un gran beso. Os quiero.